Tenemos más información en relación a esta noticia que ha conmovido a un país entero porque los cuerpos de la víctima de los accidentes de la avioneta del pasado lunes fueron trasladados hacia la Fuerza Aérea Guatemala y finalmente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para su exhumación según lo que han indicado las autoridades es un procedimiento protocolos que se viven para poder determinar la causa de muerte. Dos viajes fueron necesarios en helicóptero para el traslado de los dos hombres que murieron en el accidente aéreo del pasado lunes, esto luego de que se lograra por integrantes de la brigada aérea el acceso a los cuerpos del piloto aviador Edgar René Reyes Garzona y de Fernando Antonio Méndez Funes de 19 años y se ordenara su traslado en helicóptero debido a la imposibilidad de acceder a ellos de otra forma. La situación del clima pues se cerró el tiempo aproximadamente dos horas en el área pues estuvimos en la espera para poder efectuar la otra extracción ya esperando a que el tiempo favoreciera para efectuar el otro rescate de la víctima, la recuperación del cadáver de la otra víctima, estábamos en conexión con la Fuerza Aérea para poder decir que el tiempo ya estaba aclarando para poder extraer a la víctima. Para el traslado fue requerida la utilización de un helicóptero especial para la tarea ya que era necesario que los encargados llegaran sin riesgos a los cuerpos y trasladarlos finalmente a Inasif. Lamentablemente al momento de descender el personal de la brigada humanitaria de rescate pues se constató que había dos víctimas, la aeronave se localizó en el área accidentada completamente y como ya lo dijeron anteriormente pues hubo una extracción primera, lamentablemente por las condiciones del clima fue imposible sacar a todo el personal en la primera oportunidad y en esta segunda oportunidad pues gracias a Dios se mejoraron muchísimo las condiciones y fue posible evacuar a todo el personal y aquí estamos sin hogar, gracias a Dios. El equipo que se utilizó, pues ustedes lo pueden ver atrás, es un Subaru VEL, VEL 412 EPX adquirido en el año 2022 para estas capacidades precisamente. El equipo que se utilizó específicamente es el hoist o grúa de rescate que es el brazo que ustedes pueden ver en la parte de afuera del lado derecho, tiene una capacidad para poder aguantar 600 libras y poder extraer o introducir carga o personal en este caso de ayuda humanitaria o de búsqueda y rescate. Por último y finalizada la diligencia por el Ministerio Público en la Fuerza Aérea Guatemala, se ordenó por el Ministerio Público el traslado de los cuerpos a Enasif, donde eran esperados por familiares para su posterior inhumación. Y seguimos hablando de esta lamentable noticia ya que Brenda Funes, madre de Fernando Antonio Méndez, quien falleció en este accidente aéreo, compartió en redes sociales un conmovedor mensaje. Padre, hace exactamente 20 años, tú nos mandaste un lindo hijo que vino a llenar nuestros días de alegría, no traía un manual que tuviera instrucciones o pasos a seguir para criarlo, aprendimos así, nada más con el tiempo. Hoy te lo entregamos hecho un muchacho, que aparte de guapo, es muy valiente, lo llenamos de amor, le enseñamos valores, le dimos lo mejor que pudimos. Te prometo que nos esforzamos mucho, trabajamos duro para que nada le faltara y que tuviera una vida digna y feliz. Espero que te hayamos complacido con la persona que hicimos de él, recibelo con amor en tus brazos. René, Brenda, Adriana y Briana. Seguimos abordando este tema, ahora nos vamos a trasladar con Joel Ramírez, porque él está a las afueras de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, esperando que se entreguen los cuerpos a los familiares. Escuchemos, adelante, Joel. Gracias, estamos ubicados en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF. En este lugar se encuentran los cuerpos de las dos personas fallecidas en el accidente aéreo que se registró en las faldas del volcán de agua. En este momento ya familiares se encuentran a la espera de que les entreguen el cuerpo de Edgar Reyes, el capitán piloto de la aeronave estrellada en el volcán de agua. Ya también la funeraria encargada de trasladar los restos hacia el lugar donde se realizarán las honras fúnebres. A partir de hoy, del mediodía, se encuentra ya aquí a las esperas de que sea entregado ya el cuerpo del señor Edgar Reyes. Luego de esto, la velación iniciará a eso del mediodía para mañana ser trasladado hacia el lugar donde descansarán sus restos sin antes pasar por los hangares del aeropuerto, donde se le estará rindiendo un homenaje al instructor y piloto aviador Edgar Reyes. Esta es la información que tenemos hasta el momento del lugar, en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, donde ya está a pocos minutos, se le entregará ya el cuerpo del señor Edgar Reyes a los familiares para que le puedan dar las honras fúnebres y pueda ser despedido por familiares y amigos. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeros. Regresamos con ustedes al ser principal. Joel Ramírez, muchísimas gracias por la información. Estaremos muy pendientes de la entrega oficial de parte de las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para que entreguen el cuerpo de las dos personas a sus familiares luego de que fallecieran en este trágico accidente aéreo. Vamos a una pausa, pero enseguida regresamos. Gracias por continuar en sintonía. Nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Joel Ramírez hasta la zona 3 de la ciudad de Guatemala, ya que él se encuentra en las afueras de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ya que se tiene previsto que en los próximos minutos se entregue el cuerpo del capitán Edgar Reyes, quien es una de las víctimas mortales del accidente aéreo. Recordará usted que luego de que se realizara el rescate de los dos cuerpos, se hizo el traslado vía aérea hacia la capital guatemalteca, específicamente hacia la Fuerza Aérea en la zona 13. Además, pues hay que indicar que por un momento las condiciones climáticas fueron un factor que jugaron en contra de los socorristas que estaban haciendo estas labores, ya que pues hay que recordar de que en un inicio se había indicado que se continuaría hasta hoy con el trabajo para recuperar el segundo cuerpo, pues afortunadamente las condiciones climáticas permitieron que se pudiera realizar ese rescate. De esa cuenta, el cuerpo del piloto aviador Edgar Reyes, pues también arribó a la Fuerza Aérea guatemalteca ayer precisamente. Tenemos ya en vivo y en directo comunicación con Joel Ramírez, quien está en las afueras de la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De hecho, tenemos imágenes en vivo y en directo de ya cómo se prepara la familia, se prepara también el servicio funerario que será el encargado de realizar el traslado correspondiente. Hablamos de que en estos momentos está a la espera de que se entregue el cuerpo del capitán Edgar Reyes. Recordemos que toda una coordinación se hizo por parte de diversas instituciones para poder realizar no solo la búsqueda, sino también las labores de rescate. Participaron bomberos voluntarios, también se coordinó con Cruz Roja, bomberos municipales departamentales, Ejército de Guatemala, con Red y varias entidades para poder unir esfuerzos y de esta manera encontrar los restos de la avioneta. De hecho, ayer en esta emisión de TN23 le dábamos a conocer el seguimiento minuto a minuto con nuestros equipos periodísticos, quienes se encontraban dando cobertura al proceso de búsqueda. Y al mediodía se confirmaba que efectivamente se había ubicado restos de la aeronave en la barranca El Muerto, esto en cercanías de Alotenango. Minutos después se confirmó la ubicación de los cuerpos sin vida de las dos personas que iban en el interior de esta aeronave de los tripulantes. Hay que destacar que entre las víctimas mortales se encuentra precisamente no solo el piloto, sino también el estudiante que iba con el que estaba a punto de completar las horas de vuelo necesarias para poder convertirse en un piloto aviador comercial. También hay que destacar que el joven tenía tan solo 19 años de edad y la aviación era una faceta que le apasionaba. Y es por ello que él se esforzaba mucho en sus estudios para poder realizar estas horas de vuelo. Joel, buenos días. Si pudieras comentarnos cómo se encuentra la situación en las afueras del Inasif a esta hora. Adelante. Hola, muy buenos días a todos en TN23. Nos encontramos en las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya familiares de los dos fallecidos en este accidente han ingresado para poder reconocer los cuerpos de las dos personas. Y ya el carro fúnebre que trasladará al capitán Edgar Reyes hacia el lugar donde se le darán las honras fúnebres ya está en el interior. Estamos a las esperas ya que el vehículo salga ya con el cuerpo del capitán hacia el lugar donde recibirá estas honras fúnebres. Cabe mencionar también que la familia por redes sociales ha agradecido a todas las instituciones, como tú mencionabas, las instituciones que estuvieron pendientes de la búsqueda de estas dos personas. Los familiares de ambos han agradecido públicamente ya el esfuerzo que ellos han realizado durante estos cuatro días de búsqueda que tuvieron en las faldas del volcán de agua. Ya estamos en las esperas de que salga ya el cuerpo entonces en este lugar del capitán Reyes, el piloto de la avioneta que se estrelló en las faldas del volcán. Ya varios amigos de este capitán se encuentran aquí para poderle dar el apoyo emocional a la familia y poderle dar el último adiós al capitán muy reconocido también como instructor de vuelo aquí en Guatemala. Ya a partir del mediodía en una funeraria ubicada en la zona 9 se estarán dando ya las honras fúnebres del capitán y el día de mañana a partir de las 9 de la mañana saldrá ya el cortejo fúnebre primero hacia el hangar donde él tenía su aeronave, donde se le estará rindiendo honores de parte de todos sus colegas para luego enfilarse al cementerio pues donde todos sus amigos y familiares se despiden de él agradeciéndole por el tiempo que brindó tanto a su familia como a los alumnos que él instruyó en el vuelo aquí en Guatemala. Por la información, también quisiéramos consultarte qué pasa en el caso del cuerpo del estudiante de 19 años de Fernando Antonio. Tenemos conocimiento de que sus restos precisamente serán velados en el departamento de Petén. ¿Tienes información acerca de esto? Claro que sí, te comento ya familiares de Fernando Méndez también ya están en el interior de aquí del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya el vehículo de la funeraria que va a trasladar el cuerpo de Fernando se encuentra aquí en las afueras esperando lo que se le llama el turno para poder ingresar por él y lo va a trasladar hacia la Fuerza Aérea donde por vía aérea, valga la redundancia, va a ser trasladado hacia Petén de donde era originario y donde su familia ya está esperándolo, familia y amigos estarán esperándolo ya que también él era una persona muy reconocida en su lugar de origen. Muy bien, Joel, muchas gracias por la información. Más adelante nos estaremos enlazando nuevamente contigo. Estaremos muy pendientes de cómo avanza este proceso de la entrega de los cuerpos de estas dos víctimas mortales del accidente aéreo que ha conmocionado a un país entero. Así que por favor, siguen en sintonía. ¡Gracias!